Es un destino Dice, pero este hombre yo no lo paso Ni que me lo den con bicarbonato No me gusta este hombre No me gusta Pero es su destino Ay maestro, usted me habla de un destino Que yo no lo acepto No lo aceptó ese destino Esa mujer La veo hoy todavía, la veo siempre Y me acuerdo del bicarbonato Que ella me dejó Y la vida de ella se transformó en bicarbonato La vida de ella es hiel La vida de ella es la madura De no haber aceptado Ese destino Porque A veces el hombre no es el hombre Que uno quiere Ni la mujer que uno quiere A veces miramos a una mujer Y no es nuestro gusto Tenemos un gusto intelectual, cultural Algunos influenciados por la película Por Rita Hayworth No sé ¿Por quién? O el hombre por Gregorio Pick No sé La mujer piensa en un hombre Y sueña Ay, cómo me gusta el Ron Flynn En la época de ustedes no En mi época se soñaba con el Ron Flynn Las muchachas soñaban con el Ron Flynn Algunas chicas que están acá Se pueden acordar también Algunas no Algunas ya no saben que fue nada de eso Pero a lo cual se puede recordar Que fue el Ron Flynn Que soñaba con el Ron Flynn Que el Ron Flynn con su vida Un tipo de niña le abrazaba Porque no tenían todavía ni una imagen de un sueño Tenía que ser el hombre Tipo de Ron Flynn Tipo de Gregorio Que ya es medio pícaro Un hombre de Gregorio ya es pícaro El Ron Flynn fue más romántico No fue tan pícaro Bueno, aunque era un pobre Que fue serio y lindo y agradable Bueno, todos esos hombres Como les decía La mujer tenía unos sueños Y tipo de hombre Tenía Seguro que sí Pero Como les voy diciendo Pero cuando uno se encuentra con De soñar con el Ron Flynn Y aparece un tipo gordo Así Y vio bruto ¿Cómo te va nena? ¿Qué te parece ese ánimo? Y justamente el destino ¿Qué hacemos con ese hombre? Y sabe maestro Que me está persiguiendo ese tipo En la oficina me persigue No sé lo que hacer Y a usted no le gusta nada Nada maestro Por favor No me diga que este sea mi destino Es su destino Es su destino Ese hombre está marcando su destino Ay, no puede ser Maestro, no puede ser Que este sea mi destino Y yo como lo voy a amar Le puede pasar un 4 o 5 años Aparece con el gordo este Hola maestro Estuve leyendo sus libros Y este ¿Quién será este? La verdad es Ah, el destino Ah, estamos juntos Ahora estamos juntos Y bueno, aflojé maestro Aflojé Tanto que me siguió Y tanto que insistió Y no te gusta él Me encanta Es un gordito Es un gordito Es tan divino En todos los planos En todos los planos Bueno Que lindo ese destino Que lindo Ahora es lindo Ayer era feo Ayer era horrible Horrible Hoy lindo ¿Cómo se transforman las cosas Cuando hay amor? Cuando hay amor El gordo ya no es tan gordo Ni la gorda es tan gorda Nada es gordo Nada es feo Cuando hay amor Un caso que también es muy lindo contarle Yo tenía un maestro En Buenos Aires Que era de política Era socialista Izquierdista Pero él era socialista En la teoría En la práctica Él era un explotador De su propia gente Eso es feo Es feo Cuando hace el discurso Y la realidad no es nada Es feo Pero él tenía un amigo Que era un intelectual Y que era así Realmente socialista Pero pobre Como pegar a Dios Y era feo Como pegar a Dios Y este El otro Que era socialista En el discurso Era un hombre rico Un hombre Y que fue también Embajador argentino Acá en algún lugar Ocupó puestos importantes Y era socialista Y el otro El amigo de él Era socialista De verdad Pero de verdad Era un pobre Pobretón Y que siempre Andaba buscando trabajo Porque en todos lados Él trabajaba Él criticaba Al patrón Que no pagan Como deben pagar Y que no le respetan Al obrero Siempre hablaba Del obrero Del patrón Y el empleado La función De cada uno Siempre hablaba Y tenía su lenguaje En aquella época Era Stalin Stalinista Era No se me dijo Que era trotskista Era stalinista Bueno Pero él me gustaba Aunque era stalinista Todo lo que me gustaba Me encantaba No creía en el amor Era materialista No creía en esas cosas Esas cosas no son para mí Estas cosas de los religiosos Cosas de cura Cosas de amor Para mí no va Era materialista Comunista a muerte Pero este hombre Pasó un caso Muy interesante Pero muy interesante Un día Él se dedicaba En aquel entonces Era El sindicato de pesca De la búsqueda argentina El sindicato Bien sindicalista Él siempre Reunía a la gente Les hablaba Cómo tienen que hacer Y cómo son La exigencia Del obrero Y también La seguridad Que tienen que tener Del obrero En el barco Los seguros Que tienen que tener Todo Siempre hablaba De seguro De la salud De los obreros Defendía tanto Los derechos De los obreros Tanto Que lo echaban De todos lados Usted me entiende Según el barco Lo creía más Porque según Él envenenaba A los obreros No sé si los envenenaba Había un despertar En esa época De una personalidad Del obrero Que era necesaria Para contrarrestar Un poco También La fuerza De verdaderamente El capital Porque No es bueno Que una fuerza Domine Ni es bueno Que domine La otra Tiene un equilibrio Es bueno Que el patrón Y los obreros Se entiendan Y que haya una armonía Entre las dos Pero no que domine El obrero Y que le haga un paro Y que le quiten La espalda Y que le rompan todo Y tampoco Que el obrero Que le explote El obrero No estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Con mi equilibrio El obrero Va a necesitar Siempre el capital Siempre va a necesitar Y el capital Necesita al obrero Las decisiones Se necesitan Que se entienda De una forma Humana Y justa Bueno Esa es la parte Pero este hombre Este hombre Un día Me viene a plantear Que tiene un problema Porque el aparte Era amigo De otro Que hacía botas Botas Para Rusia Es que Viene si Se era fanático Botas Para Rusia Porque en Rusia Se pasa frío Y entonces Acá en Argentina Tenemos muy buenos cueros Y podemos hacer Lindas botas Para los rusos Que tengan botas Baratas Botas De obrero Para obrero Proletariado Proletariado Está todo muy bien Está perfecto Y ese Tenía una hermana Y esa hermana Él estaba loco Para la hermana Yo digo ¿Qué es? ¿Cuál es tu locura? De tenerla como compañera ¿Cómo la quieres tener? Es lógico Usted debe vivir con ella ¿No? Maestro Yo creo que Vivir con ella ¿Cómo lo ves? ¿Puedo vivir con ella bien? Y nada más ¿Qué quieres vivir con ella? ¿Qué sabes que cocina bien? ¿Qué sabes de ella? Si tres o dos Si te haría una buena capusta ¿Qué querés? No te entiendo ¿Qué estás buscando en la mujer? Estoy buscando en la mujer Una buena compañera Que sea la madre de mis hijos Una buena compañera ¿Quieres formar un hogar? ¿No lo ves maestro? Que ya llegó la edad Que yo tengo que formar un hogar Sí, un hogar Sí Y los sentimientos ¿Sentimientos? ¿Qué es sentimiento? Y ella va a querer que lo amen Ella va a querer Pero no se trata El amor se trata De las cosas Que los dos Podemos Manejar bien Nuestro barquito ¿No? ¿Lo entendés maestro? No lo entiendo ¿Lo entendés? No ¿Lo entendés? No ¿Vos no sos casado? Sí Yo me casé Pero entiendo que los casamientos Vienen con amor Conmigo no va Ese tipo No lo entiendes maestro No lo entiendo por ella No lo entiendo por ella Nada más Bueno locura Te le da el nombre De un psiquiatra Que atiende locura Andate que te atienda No Conmigo no es Yo atiendo problemas De amor Y de sentimiento Y yo ayudo eso Y yo te puedo ayudarte Si vos vas a amar Si vos vas a amar Él estaba tan desesperado Que un día Dice Rolando Estoy enamorado Ah sí Y que vas a ¿Cómo demostrás Que estás amando? Acá en la mano Vos sabes Que te amo Y tu teoría Estalinista Que vos tenés Y todas las teorías Que vos tenés De materialismo Dialéctico Y todo eso ¿Dónde va a parar? No sé ¿Dónde va a parar? Y todo Todas las teorías Todas las ideas Tienen algunas Algunas cosas Que puede fallar El capitalismo Tienen muchas Que fallan Nosotros tenemos Algunas también Este hombre Lo más triste Que se mató por ello Se mató por ello El hombre se entró Al agua Y se ahogó Esa fue la persona Que yo lo quería muchísimo No lo podía salvar Porque la mujer No lo quería Porque era justamente Que no sentía El amor de él Si fuera amor Ella había Cuando yo hablé con ella Estamos en un funeral ¿Por qué pasó todo eso? Yo nunca sentía amor de él Él siempre me hablaba Que podemos ser buenos compañeros Y yo no necesitaba un compañero Yo necesitaba un amor Quería un amor Yo lo quería muchísimo a él Hasta creo que Hasta lo amé Pero él Buscaba a la compañera Y yo para ser compañera No voy a dejar mi vida Para ser compañera Así Y preguntamos ¿Es real Lo que él Buscaba a las compañeras? ¿O no quería Traicionar a su partido? ¿O no quería Traicionar a su ideología? ¿Y no quería Aflojar Algo Lo que él sentía? Estaba enamorado De verdad Estaba amando Amando Y no reconocía El amor ¿Cuántos hombres Que yo conozco Que vienen a mi consultorio Están amando Y no reconocen Que están amando? No reconocen ¿Cuántas mujeres Aman a un hombre Y no lo reconocen? No saben Que lo están amando Y cuando lo pierden Así se dan cuenta Cuánto han amado Y cuánto han perdido ¿Cuántos son destinos Y ellos mismos Los destruyen? ¿Cuántos son verdaderos destinos Ellos mismos Cada uno hace un aporte De destrucción? Y nosotros Lo más divino Después quedan Los dos Desgraciados Separados En mundos distintos Por favor Hagan esa meditación Que es linda Aunque están amando Aumenten el amor Porque es tan lindo Amar más 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 Amar Decir Amo a un hijo Amo a un nieto Amo Amo a mi esposa Amo a mi esposo Amo 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 a los pacientes Amo 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 a la gente Amo a los iniciados Amo 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 Que lindo es amar Que feliz se siente uno Que está amando Es sufrirá también No le es justo Que se sufre Se sufre disolución Se sufre amargura Pero que lindo Es amar La sensación de amar Es maravillosa Sentirse que uno Quiere a esa persona Y le quiere hacer un regalo Y dice Que esto Que lindo Que lindo Se la voy a llevar 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 Si se la voy a llevar Me encanta Se la voy a llevar Que lindo Mira algo Dice Pero no puedo gastar ahora la plata Pero yo cuando tenga Más plata la compra Se la voy a comprar Se la voy a comprar Se la voy a regalar Esto se la voy a regalar Esto también Me gusta tanto Porque es lindo Es sentir eso De hacer regalo De dar cosas De dar De dar cosas Y de dar la vida De dar algo para alguien Es lindo Es hermoso Y terminando esto Quiero que ustedes Hagan la meditación Arroyo este Para amar Amar Sentir el amor Sentir el amor Se van a sentir divinamente Felices Cuando ustedes aman Aunque no sean correspondidas Aunque no sean correspondidas Pero ustedes invierten Invierten en algo hermoso En algo divino Muchas gracias